Que la Fiscalía Europea también investiga los contratos en los que está involucrada su esposa. Y hoy mismo salen nuevas informaciones sobre contratos y negocios de su esposa con empresas participadas del gobierno. Usted lo sabía todo y lo tapó. ¿Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es fanco, señoría? Señoría, mintió. Mintió. Mintió en las radios. Mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fanco? Buenas noches, España. Y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, que somos hijos de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy, otro día más. El señor Fijo le pregunta, le pregunta al señor Sánchez, que si sabía que su mujer estaba investigada. Por supuesto que lo sabía. Y el señor Sánchez sale por los cerros de Úbeda. Esto ya no tiene sentido. Sánchez, amigos, es el amo del fango, de la mentira, del bulo. Y lo peor de todo es que eso lo echa contra los demás, como alma arrojadiza. En definitiva, lo que está pasando en España, amigos, es una situación ya de un deterioro social muy grande. Yo creo que ya llega el momento de hacer una reflexión después de un gobierno de Pedro Sánchez. Porque ahora mismo en España los tres grandes problemas es el marxismo, el comunismo de Pedro Sánchez, que está llevando al país por esos derroteros, los partidos políticos que no son capaces de controlar a ese comunismo y los separatismos. Una situación muy grave que vive nuestro país y que tenemos que empezar a enfocarla. Porque ¿cuánto tiempo podemos aguantar con Pedro Sánchez? ¿Cuánto tiempo? Pregúntenselo ustedes. Con un tipo que tiene a la mujer imputada, que tiene a Ábalos investigado, que tiene a Illa también se ha picado por corrupción, a Marlaska, a Torres, a Armengol, a Montero, etc. Pero es que la clave, la torre, la X de todo el caso Colo, del caso Ábalos, del caso Begoña, hay una X muy clara. Una X muy clara. Y está en el Palacio de la Moncloa esa X. Es que la señora Begoña Gómez no podría haber cometido supuestamente esos delitos sin un colaborador necesario como era su marido. Entonces, blanco y en botella. ¿Por qué Sánchez, cuando directamente ve que su mujer está imputada, saca la famosa carta y decide que no va a dimitir? Porque si pierde el aforamiento, él va para adelante. Porque es verdad, es verdad que habla la doctrina del Tribunal Supremo, pero para el Tribunal Supremo, cuando se presenta una querella con recortes de periódicos, generalmente la desestima. Pero no en el resto de juzgados, en los juzgados inferiores. Y mientras Sánchez está ahí, está de alguna forma protegido. Su mujer, que no estaba protegida por el afoderamiento, ha ido para adelante. Pero, amigos, lo que hoy Sánchez ha hecho, lamentable, un discurso de un tuercebotas de tercera. No tiene ya sentido que nos insulte a los españoles de la forma que nos insulta cuando le están preguntando si sabía que su mujer está imputada. Vean la reacción de una persona que no tiene escrúpulos, que no sabe comportarse y que insulta cada vez que hablan a los españoles su inteligencia. Veanlo. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles. Por eso comprenderá que este Congreso le exige que nos explique esta investigación judicial por corrupción, por tráfico de influencias que afecta a la Monclo. Señor Feijó, hazte oír el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango, señor Feijó. Le preguntan a la oposición por la economía, fango. Le preguntan por las elecciones en Cataluña, fango. Le preguntan por la política internacional y también por el reconocimiento del Estado de Palestina, más fango por parte del Partido Popular y del señor Feijó. Por cierto, ¿qué opinión tiene usted de la foto que se hizo el señor Abascal con el señor Netanyahu ayer, animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y en Rajá? Este es un gobierno, señor Feijó, este es un gobierno libre, que defiende la paz y la legalidad internacional y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Yo le diré una cosa, ni mil paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa. Esto, amigos, es una vergüenza, claro que es una vergüenza. Dice fango, fango, fango. ¿Es que es fango que tu mujer está investigada? ¿Que está imputada por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios? ¿Eso es fango? ¿Es que es fango que la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho a tu fiscalía que continúe la investigación porque ve indicios razonables de delito en el caso de tu mujer? ¿Eso es fango? ¿Es que es fango que gracias a tu mujer las UTEs de Barrabés recibieron 10 millones de euros por una carta de recomendación de tu mujer? ¿Es que eso es fango? ¿Es que es fango que Barrabés facturaba 57.000 euros? 57.000 euros con el gobierno del Partido Popular y cuando llegas tú empieza a facturar de contratos del Estado más de 20 millones de euros. ¿Es que eso es fango? ¿Es que es fango de que tienes a medio partido salpicada por la corrupción? ¿Que tienes a Mengol salpicada por la corrupción? ¿Que tienes a Avalo salpicada por la corrupción? ¿Que tienes a Torres, a Illa, a Marlaska, a Montero salpicada por la corrupción? Es que ya, claro, es que esto, amigos, si a esto él lo llama fango, a su corrupción, cuando denunciamos la corrupción lo llaman fango y fascistas, pues oiga, es un nuevo lenguaje, el lenguaje del socialismo del siglo XXI, el lenguaje que niega la realidad para intentar engañar a la opinión pública. Por cierto, lo de la opinión pública española, lo del país, el Avalo país, en ningún momento tachando a Begoña Gómez como imputada. Es increíble. Pero es increíble que todavía los medios de comunicación estén un poco asortos, o sea, mirando para arriba. No, señores. Begoña Gómez está imputada. Y en cualquier país decente, en cualquier país decente, el presidente del gobierno, si tiene a su mujer imputada, tendría que demitir. Y tendríamos que dejar de oír las obscenidades que está diciendo Pedro Sánchez. Un lenguaje obsceno, corrupto, el que se oye todos los días. Y encima ahí tenemos a las focas aplaudiendo. Es increíble. Pero lo más increíble, amigos, sabiendo que su mujer estaba detrás de su imputación, que Sánchez pidiera la dimisión de la señora Ayuso. Es el colmo de los colmos cómo esta gente utiliza el fango, la mentira, el bulo, para intentar salir de su corrupción. Escuchen a Pedro Sánchez en estado puro, pidiendo la dimisión de la señora Ayuso cuando tiene a su mujer imputada. Véanlo. Yo creo que, en buena medida, lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid tiene que ver con esto. Que todo este ruido, todo este ruido tiene que ver con el silencio del señor Feijó ante el caso Ayuso. Y creo que después de las noticias conocidas hoy, el señor Feijó no tiene excusas. Ni tampoco la señora Ayuso tiene argumentos para no dimitir o exigir su dimisión. Y es lo que espera todo el mundo. Toda España. El que el Partido Popular asuma su responsabilidad y le exige la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular. Porque criticar la corrupción de un tercer partido es lo sencillo. Luchar contra la corrupción y tomar medidas en tu propio partido es lo relevante. Es lo importante. Y yo como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista creo que he tomado... Pero es increíble. ¿Lo ven ustedes? ¿Cómo prostituye el lenguaje? ¿Cómo viola la verdad directamente? Es que es un violador de la verdad. Pidiendo la dimisión del caso de la señora Ayuso. Cuando tiene a su mujer impuntada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. ¿Cuál es el caso Ayuso? ¿Cuál es el caso Ayuso? A ver, explícalo Sánchez. ¿El del novio cometió un... tiene un problema con Hacienda cuando ni siquiera lo conocía? ¿Ese es el caso Ayuso? Que por cierto, el fiscal general de Estado ha confesado que ha cometido un delito a revelar secretos que lo prohíbe la ley general tributaria. ¿Ese es el caso Ayuso? No, no. Es que no hay caso Ayuso. Hay un caso y es el caso Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Y ya está bien de tomarnos el pelo de engañar desde el día 16 de abril ocultando que su mujer estaba imputada y el que le decía, adelantaba que su mujer estaba imputada decía que era el bulo, que era el fango, que era la ultraderecha. No. Somos los que luchamos por la libertad y por la verdad, Sánchez. Entonces, siempre seremos enemigos tuyos. Vamos a escuchar al señor Ayuso que hoy también le ha dado su reacción al señor Sánchez. Cuando llegó el gobierno nos dijo nunca pactaría con Podemos y mintió. En las elecciones últimas generales dijo no habrá amnistía y mintió. Y en estas elecciones catalanas ha dicho mi mujer es una santa y mintió. Pues efectivamente, mi mujer es una santa. Sí, será en tus sueños es una santa y contigo. Pero presuntamente con los dineros públicos no es una santa. Y amigos, ojo, que el juez ya ha mandado a Begoña Gómez a declarar pero el abogado Camacho está dando largas para que no coincida Begoña Gómez su declaración en medio de las elecciones. Porque las elecciones le puede saltar por los aires a Pedro Sánchez. De hecho, está saltando. Y como siempre, amigos, hoy tenemos un programa que no se pueden perder porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Javier Negre. Junto a Javier Negre también tendremos en el programa de hoy a Marcos de Quinto al que se nos une nuestra querida María Montero con nuevas novedades de la clase de corrupción. Álex Navajas también estará en el programa de hoy Alicia Rubio. También estará con nosotros nuestro querido Sergi y Fidalgo y vendrá también nuestro querido Carlos de Carlos Hugo que estará aquí con nosotros. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Islas Canarias, Sevilla. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que lógicamente también nos pueden seguir a través de la plataforma Roku en los Estados Unidos de América y desde los grandes lagos hasta la Patagonia por medio de la TV Libertad en las cableras de Hispana América. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos sus guerreros. Y recordar que pueden mandarse los mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha vapuleado directamente a la Fiscalía de Sánchez y a Pedro Sánchez. En una operación sin precedentes, y ojo que esta noticia es muy importante, porque según fuentes que ha consultado Distrito de Televisión, estábamos hablando de que no estaba claro de que la Audiencia Provincial no fuera a parar el caso Begoña Gómez. Las presiones han sido terribles. Presiones a los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid terribles desde sectores cercanos a la X. Ha habido una presión y una situación donde había algún juez que decía que podía desestimar el caso Begoña Gómez. Pero hoy la Audiencia Provincial de Madrid al unísono los tres magistrados han dicho que no se desestima el caso y que vaya la investigación va a seguir adelante porque hay indicios de delitos. Es un puñetazo encima de la mesa de los jueces de nuevo a la Fiscalía que maneja su antojo Pedro Sánchez, amigos. Y es que la corrupción no ceja. No ceja la corrupción. Dice la UCO destapa un nuevo contrato de dos millones del gobierno al socio de Begoña Gómez. Es que el informe de la UCO, amigos, es brutal. Cuando decían que la UCO decía que no veía delitos pero que no veía delitos, primero está investigando y los informes son preliminarias y está viendo todos, 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 todos los contratos de los socios de Begoña Gómez y cómo fueron tramitados y cómo fueron adjudicados. Y claro, cuando un contrato tiene una valoración objetiva del 60% y el 40% es subjetiva y viene una carta de Begoña Gómez y al amiguete le ponen un 10 la puntuación máxima y gana por una centésima a otras empresas mejor situadas, pues hombre, esto suena muy mal y huele muy mal, ustedes lo saben, ¿no? Pero lo que está pasando, amigos, es una auténtica implosión de los casos Begoña Gómez y Ábalos que activa las alarmas en la campaña electoral del Partido Socialista. Atención que Pedro Sánchez estaba haciendo una campaña sobre todo de atraer el voto de Sumar y Podemos, radicalizando su mensaje y por eso las encuestas parece que Pedro Sánchez está recuperándose, pero ojo que el caso Begoña Gómez puede romperle en dos la campaña electoral. Si se confirma que Begoña Gómez tiene que ir a declarar en medio de la campaña electoral por estar imputada por tráfico de influencias, esto partiría en dos la campaña del PSOE y podría ser un antes y un después en la situación política de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez amigos que es que no se libra porque es que es verdad, claro, cuando le ponen denuncias a él hay que ir al Tribunal Supremo. Está aforado, claro. Pero ojo, que según publicó Vox Populi Pedro Sánchez había confesado que había cometido un delito a la hora de presentar su libro. Tierra firme, efectivamente, ese libro que no escribió él, por supuesto. Y al parecer utilizó recursos del Estado para una actividad privada y eso ¿cómo se llama? Malversación de fondos. Y Hazte Oír pues ha denunciado a Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo por un delito de malversación de fondos. Y es que, amigos, es que Hazte Oír hoy también acaba de dar un varapalo a Begoña Gómez. Ha solicitado al juez sus cuentas bancarias las de España y las de fuera de España. Y ahí hay mucha tela, 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 tela que cortar. Lo decíamos desde el primer momento. Hay que mirar las cuentas bancarias de Begoña Gómez, las de España y las de fuera. Y, lógicamente, hay que mirar también la declaración de la renta de señora Gómez. a ver si todo encaja. Y a ver desde que llega al gobierno el señor Sánchez si los números se le han multiplicado o han descendido. Porque, claro, decía Sánchez, Begoña Gómez tiene derecho a trabajar, claro que tiene derecho a trabajar, en lo que trabajaba antes. Recogiendo los cuartos del prostíbulo de su padre. En eso. En eso trabajaba antes. Pero no en ser Bego la conseguidora de fondos públicos. No en hacer másters donde no tiene titulación para hacerlos de forma fraudulenta. No conseguir dinero de las altas empresas o de empresas muy importantes para sus patrocinios. Por cierto, luego empresas que son rescatadas. No que su gurú, el que le monta el máster, reciba contratos de 10 millones de euros gracias a una carta de recomendación. No. Que haga los negocios que hacía antes si están listas. Pero ojo que esto es muy importante. Si se sabe el dinero que Begoña Gómez ha facturado aquí y en cuentas en extranjero puede ser muy determinante. Y también la petición que ha hecho Manos Limpias de pedir las llamadas de teléfono de Begoña Gómez de todos sus dispositivos tanto con el cabecilla de la trama a Coldo como con el gobierno de Marruecos. Si las llamadas esas llamadas el juez admite a trámite de esta propuesta y son investigadas las llamadas que tenga Begoña Gómez con el gobierno de Marruecos hay unas que van corriendo por las redes sociales que lógicamente no podemos afirmar que sean ciertas porque no lo sabemos. Pero si salen esas llamadas pueden ser determinantes porque lo de tráfico de influencias y corrupción en los negocios es la punta del iceberg amigos. Es la punta del iceberg de lo que viene. Y para terminar lamentable que el Partido Popular decida no llevar a Sánchez al Senado antes de las europeas para evitar riesgo. A ver a estas alturas que cada vez que vas a hablar que cada vez que vas a preguntar a Pedro Sánchez te llama de ultraderecha farcista fango bulo mentiroso vas a estar con Remigos con un tipo que quiere llevar directamente el país a un estado bolivariano que no llévale ya en medio de la campaña a Pedro Sánchez llévale que se lo preparen bien en el interrogatorio y le marcas delante de toda España a él y a su mujer y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad no consiste en lanzar fangos o bulos como hace Pedro Sánchez no, no, no la verdadera libertad consiste en estar bien informados amigos vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar hoy la primera de todas escándalo en Moncloa dice la noticia Begoña Gómez investigada formalmente mientras Sánchez engaña a la opinión pública dice ahora resulta que Begoña Gómez lleva tiempo formalmente investigada por el juez Juan Carlos Peinado como consta en el sumario que se ha hecho público es relevante que la mujer del presidente del gobierno tenía esa condición de investigada antes llamada imputada desde la apertura del caso esto significa que desde el 16 de abril estaba en esa condición y que fue comunicado a Gómez el 29 de este mes todo esto es políticamente relevante hasta el extremo de construir un asunto escandaloso porque significa que el 22 de abril cuando Sánchez hizo la famosa carta en la que se retiraba durante 5 días para meditar si había si debía o no dimitir dado que estaba siendo agredida su esposa resulta que en realidad no existía tal agresión sino un sumario abierto por un juez por unos presuntos delitos que incorporan el tráfico de influencias es que esto es lamentable porque estamos hablando de que Pedro Sánchez dice que el fango la mentira la otra derecha agredía a su mujer no, no, no el fango el fango el fango es el tuyo la mentira es la tuya y nadie está agrediendo a tu mujer lo único es ahí sí sabes que estamos en un estado de derecho y todos estamos sometidos al imperio de ley y tu mujer también y tu mujer comete delitos está sometido al imperio de la ley no al fango ni a la mentira no, no, no al imperio de la ley ¿sabes lo que es el imperio de la ley? Sánchez me parece que no vamos a presentar a nuestro invitado con nosotros está Javier Negre buenas noches Javier ¿cómo está usted? compañero ¿qué tal estáis? un escándalo sin precedentes sí y sin embargo en la prensa sale pues de una forma muy sutil casi con tiritas no hagamos daño a Sánchez cuando esto vamos es para que limita inmediatamente a este señor para que las calles se invadan de manifestaciones y para que los medios de comunicación de todos los lados de todos los lados si tienen algún sentido de servicio público directamente masacren a Pedro Sánchez el problema Jesús Ángel Rojo y eso en Moncloa lo tienen claro es que no sé qué nos pasa que la calle está tranquila mañana aprueban la ley de amnistía hemos conocido el escándalo de que Sánchez se fue cinco días de vacaciones para preparar la estrategia mintiendo a todos los españoles diciéndonos que su mujer no estaba ni siquiera en calidad de investigada en ese road trip en ese tour que hizo por sus medios paniaguados la sexta estuvo día metiéndose con los medios de comunicación como edatv.news o esta casa que insistíamos en que el auto era claro que Begoña Gómez estaba ya en calidad de investigada porque se había personado su abogado la sexta ayer tuvo que recoger cable y el asunto es qué tiene que pasar en este país para que la gente salga a la calle para que la gente reaccione porque he estado viendo los fondos internos que maneja el Partido Popular y ahora mismo Sánchez está a tres puntos con lo cual ha conseguido idiotizar subvencionar a una parte de la sociedad que o bien depende del socialcomunismo o bien en una sociedad muy ideologizada o bien no da para más porque gente cuando vamos a los mítines del PSOE le preguntamos por qué vota a Sánchez y mucha gente no sabe qué contestarte no sabe ni siquiera el programa que tiene pero lo cierto es que él ha tenido la habilidad de erigirse una especie de líder de la ultra izquierda y ahí le votan desde el tipo de Podemos del tipo del Venegas del socialista moderado y el problema es que la oposición en vez de hermanarse en vez de hacer estrategias conjuntas como hacen en la izquierda que van todos al toque de corneta pues Pepe y Vox están a hostias y eso es un problema yo he estado paseando por las calles de Madrid y la gente como que ha pasado páginas ¿Eres razón usted que le dieron un paraguazo? Sí, sí bueno fuimos a Ferraz y a la manifestación que organizó el PSOE para simular de que Sánchez tenía que quedarse todo era un circo todo era un paripé durante cinco días Sánchez nos mintió se ha metido con Israel ha declarado el Estado de Palestina con las connotaciones que eso tiene para empresas españolas que tienen muchos interés en Israel no lo ha hecho ningún país serio del mundo y él en cambio nos pone a la vanguardia entonces una de esas manifestaciones una de las señoras que nos ha parado pues intentan señalarnos estigmatizarnos y también usar la violencia como un paraguas pero bueno aquí sigo vivo vamos a continuar porque en todo esto bueno hay lógicamente una noticia que nos llama la atención la primera de todas dice Sánchez ocultó a toda España durante 36 días que su mujer estaba imputada en 30 segundos como porque casi lo ha respondido como en un país supuestamente democrático puede un presidente de gobierno ocultar a la opinión pública que su mujer está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios no solo ocultar expresionar al juez decir que todos los medios que informamos de esa calidad que estaba investigada decir que somos la máquina al fango que somos pseudomedios ayer tuve por ejemplo ¿es un pseudomedio? porque es que yo no entiendo según él Edatv pues entiendo que esta casa otros 4 o 5 medios donde está presionando en todas las instituciones del Partido Socialista para saber cuánta financiación pública recibimos y en cambio el PSOE se dedica a regar en millones de euros no solo directamente de Moncloa sino a través de empresas públicas y empresas amigas a las cuales presuntamente luego le dan buenas obras pues tienen a sus medios muy contentos que pasa que tienen unas terminales mediáticas con muchos más recursos de los que estamos en el otro lado de la trinchera donde tenemos el cariño de la calle pero es cierto que hay muchos empresarios que te dan la palmadita a la espalda y que luego les cuesta apoyarte o que de repente te dicen no me anuncio en tu medio porque estoy demasiado politizado y los ves anunciándose en el diario.es o en público que son diarios comunistas es lo que está pasando en Venezuela y ahora lo que preocupa es que Sánchez se saque un buen resultado en las europeas va a impulsar una ley de medios que va a intentar cerrar casas como esta EDATV Informa Radio y ahí mucha gente ya se está planteando incluso irse de España porque vamos a vivir un proceso similar al de Venezuela una ley de mordaza vamos vamos a continuar porque amigos lo que está pasando lo hemos dicho antes o sea lo que está pasando es que nos estamos jugando la libertad y la nación pero el PP dice que no llamará a Sánchez ni a su mujer a la comisión del senado antes de las europeas salvo sorpresas señor Negre es que tendría que llamarle en medio de la campaña electoral para hacer campaña para retratar a Sánchez a su mujer eso sí los senadores que vayan a interrogarle que se lean los papeles que se lo preparen y que le retraten una y dos veces que le tengan ahí hasta que salga sol bueno se oculte el sol ¿no? imagínense que cambien a la mujer de Pedro Sánchez por la mujer de Rajoy ya habrían sacado a Rajoy por la ventana es decir el PP por sus complejos está perdonándole la vida y ese paseillo a Begoña Gómez no sabemos por qué yo entiendo que aquí está habiendo una negociación entre Moncloa y el Partido Popular donde Moncloa también está diciendo oye si llamas a declarar a Begoña Gómez nosotros te vamos a sacar esta historia ellos juegan con información a Ayuso se lo han hecho ¿qué ocurre? que Ayuso no tenía ningún tipo de miedo está sometiendo o viendo cómo someten a su pareja por un tema que no tiene que ver con la administración pública que es un proceso que pasa a muchos empresarios de este país que es una inspección fiscal está viendo cómo le están arruinando la vida cómo le están acosando pero ya ha sido valiente y sigue denunciando las tropelías de Sánchez el problema es que tenemos a Feijó que no hace eso y Santiago Abascal menos mal que ayer hoy no estaba ¿qué le pasa a Santiago Abascal? que llega tarde siempre se ha ido a Israel a hablar con Netanyahu como el primer ministro israelí sobre todo para pedirle que no tome represalias contra España porque tenemos una vicepresidenta del gobierno que le declara la guerra cuando habla del río hasta el mar es decir quieren aniquilar el Estado de Israel y el problema es que hay empresas españolas ayer estuve en Yecla en la región de Murcia con un empresario que vende muebles decía que hay clientes suyos judíos que han dicho que ya no pisan en España que no van a comprar más a empresas españolas entonces las connotaciones negativas que puede tener ese reconocimiento de Palestina sobre todo que no está en la agenda del día y hay que recordar que la elección agredida fue Israel es decir dónde estaban todos los perros flautas que están ahora apalancados en la Complutense cuando violaban a las mujeres israelíes o cuando los masacraban hace unos meses en ese ataque había una mujer que llegó con 87 semen diferentes de 87 personas que la habían violado esa es la doble vara de medir de este país y hoy Yolanda Díaz en la sesión de control del Congreso llaman diciendo la mierda es decir gente que no ha pegado un palo al agua en su vida dando elecciones y el problema es que la sociedad no despierta que tiene que pasar en España para que nos carguemos civilmente como digo yo este gobierno porque la manifestación del domingo pasado que yo estuve en la del Partido Popular allí solo había cargos del PP y esa es la realidad Bueno vamos a seguir porque Fijo contra Sánchez la verdad que hoy sí ha estado muy contundente dice la Mocloa está investigada por corrupción vamos a escuchar el vídeo la causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí no lo use para no darle explicaciones al pueblo español señoría la Mocloa está investigada por corrupción haga lo que debe de hacer señor Sánchez acabe con esto le vuelvo a reiterar acabe con esto no se puede ir así Efectivamente unas palabras acertadas es que es Moncloa está directamente investigada por corrupción porque claro Begoña Gómez no puede hacer tráfico de influencias presuntamente ni corrupción en los negocios sin la ayuda de un colaborador necesario que es precisamente con el que comparte colchón Claro pero si la Moncloa está investigada por corrupción ¿por qué no le llama al Partido Popular a la Comisión de Investigación del Senado? Eso es lo que nadie entiende sobre todo antes de las europeas donde Sánchez y lo digo aquí abiertamente en un mes ha recortado 7 puntos al Partido Popular Vox está haciendo una buena campaña o sea se han ido a Israel porque hay mucha gente además que simpatiza con la causa israelí para pedirle al primer ministro israelí que no tome represalias contra España decirle que Vox está con la libertad y también a Javier Milei defendiendo a las empresas españolas que tienen interés en Argentina y que ahora también Sánchez o el gobierno al sugerir que era drogadicto pues también lo ha puesto en peligro y estamos viendo un señor Facebook que muy bien en la sesión de control del Congreso pero luego por la tarde nos filtran a los medios que no la van a llamar por ahora a mí lo que me dicen desde Genoa es que quieren jugar con los plazos pero es que es que las europeas están ahí y si Sánchez consigue un buen resultado a este no lo sacan ni con agua caliente y va a estar tres años impulsando una agenda liberticida que gente como esta casa como nosotros tenemos muchos peligros ahora mismo muchos riesgos pues vamos a seguir amigos porque en medio del pleno de hoy pues una vicepresidente del gobierno Yolanda Díaz esa que quiere el exterminio de los judíos echándolos directamente al mar pues hablando de que se vaya a la mierda el señor fijó vean las imágenes porque esta gente se retratan día sí y día también véanlo pues ahí tenemos al señor negre mandando a la mierda directamente al señor fijó o sea esta es la calidad ética cultural moral de estos señores pero es el reflejo de una parte de la sociedad España está partida en dos y una parte de la sociedad que apoya a esta calaña sobre todo al sanchismo bueno pues Yolanda Díaz va a quedar aglutinada en ese frente popular que está montando Sánchez donde puede ser votado por BNG por Bildu por el PNV es decir has tenido la capacidad de convertir todo en la máquina al fango y desacreditar a los medios de comunicación o a los jueces que están investigando con mucha valentía a su mujer que es un auténtico escándalo en cualquier país serio ya habría dimitido Pedro Sánchez porque es que yo me imagino cualquier persona que esté en su casa que piense en su ayuntamiento el alcalde que tenga una mujer que se dedica a hacer negocios o llevar empresas para recibir subvenciones públicas del ayuntamiento que dirige su marido y está claro que ese alcalde habría dimitido pero estamos viendo como en la Moncloa no pasa absolutamente nada y como incluso conseguía con grandes empresas que luego han sido participadas por el gobierno por software para ese máster o esa cátedra que le regalaron en la Complutense lo de Begoña es solo la punta del iceberg yo he podido estar hablando con alguna fuente de la investigación y hay mucha tela que cortar el problema es que qué tiene que pasar o qué tenemos que publicar para que la sociedad española se lleve las manos a la cabeza y vote en masa porque el 9 de junio nos va a pasar a muchos o a muchos de los que están viendo el programa o que no están viéndolo que se van a relajar como el 23 de julio diciendo que bueno que va a ganar el bloqueo de la derecha y no os equivoquéis hay que ir a votar en masa y frenar este golpe de Sánchez porque si no vamos a estar en la fase 2 de llevarnos a Venezuela y yo me quito el sombrero por ese juez peinado que a pesar de las presiones de la Fiscalía de las presiones de los medios de comunicación de las presiones de todo su entorno familiar el tipo ha tenido la valentía de seguir hasta el fondo y va a seguir investigando y la Guardia Civil también porque filtraron el informe de la UCO diciendo que no había indicio de delito tú lees el informe no dice ni que haya ni que no pero hay una serie de hechos que no sé si son delito pero que son éticamente reprobables como que una primera dama una mujer de un presidente de gobierno no puede hacer lobby no puede hacer asuntos públicos no puede beneficiar a empresas de amiguetes que objetivamente no eran las mejores para recibir millones de euros en concursos públicos donde se habían presentado empresas que cualitativamente y cuantitativamente eran mejor es que viéndolo objetivamente es tal el escándalo y sobre todo la pregunta que hago ¿para qué hizo todo esto de Goñámez? ese es el tema porque si la incardinamos con la trama del caso Coldo donde ya no solo hablamos de las mascarillas hablamos de pelotazos millonarios en las obras de Adif donde estamos publicando en edatv.news o en informe radio que el presidente de Adif está pillado en conversaciones amañando presuntamente contratos y ahí se mueven miles de millones de euros luego lo veremos pero ahí decía claramente que no os preocupéis porque Sánchez ha visto bueno claro y entonces y es un correo oficial claro entonces ¿por qué Sánchez coloca a sus personas de máxima confianza en Adif siempre o en Fomento? ahora Oscar Puente antes Coldo y Ábalos Coldo el que le custodía a los Ábales porque es donde se mueve la pasta y es donde se mueven los favores a esas grandes empresas que luego a quien financian a los partidos directamente ya no pueden desde el caso Gürtel ¿qué hacen? indirectamente oye mete pasta a este medio que luego me va a defender a este medio o coloca no sé quién y esas puertas giratorias ahora acaban de tomar Mediaset con la presidenta Cristina Garmenia perdona Espinosa y ahora va a ver un vais a ver como gente como Ana Rosa o como Iker Jiménez o con Tertulio que nos gustan a todos mucho igual que me echaron a mí pues ahora van a salir también por la puerta de atrás y eso es lo que está haciendo Sánchez controlar la agenda pública controlar todos los resueltes el CIS que es una auténtica vergüenza y tratando de atacar ¿no? cada punto ¿no? de libertad que tenemos en nuestro país y la situación aficiante en España pues vamos a seguir amigos porque es que hasta la Fiscalía directamente hasta la Fiscalía reconoce que Begoña Gómez está imputada por corrupción pero lo más importante de todo esto y lo más importante del día no es que la Fiscalía reconozca que está imputada Begoña Gómez por corrupción porque es que si no lo reconoce ya sería de oro laboral lo más importante que ha pasado hoy se lo hemos dicho antes en la editorial es que la audiencia vapulea la Fiscalía y avala que el juez siga investigando a Begoña Gómez esto es muy importante señor Negri por una sencilla razón porque bueno había fuentes que hablaban de que no estaba claro de que los jueces de la audiencia provincial fueran a respaldar al juez peinado y si los jueces si los jueces de la audiencia provincial hubieran dado la razón al recurso de la Fiscalía ojo que va a segunda instancia directamente para intentar tapar la investigación hubiera sido un proof porque ahí se hubiera tapado todo lo hubieran obligado al juez peinado a cerrar el caso pero sin embargo la audiencia provincial le ha dicho a la Fiscalía que no ha dado el recurso y que hay indicios suficientes para seguir investigando es un marapalo en toda regla que deja a Sánchez y a su Fiscalía tirados por los suelos está claro que el Fiscal General del Estado Álvaro Ortiz que es un lacayo de Sánchez se está pasando tres pueblos la Fiscalía ya sabemos de quién depende pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa que sea obsceno que sea pornográfico lo que están haciendo y que ha provocado que ha puesto de acuerdo a muchos jueces y fiscales que están hartos de las presiones de distintas asociaciones de izquierdas y de derechas y hay una rebelión en los juzgados de gente que se está yendo contra el poder establecido y que ha dicho que no hay de la China y eso demuestra la fortaleza de nuestro Estado de Derecho que mañana va a ver cómo por culpa de Sánchez y por culpa del bloque Frankenstein se ataca la independencia judicial y se amnistía a profugos de la justicia a golpistas que fueron condenados pero bueno la verdad que es un ataque al Estado de Derecho a la democracia a la amnistía pero es cierto que hasta el mismo Pumpido no va a decir nada si hay recursos hasta que Europa no responda y después del informe de la Comisión de Venecia que decía todo lo contrario que lo que decía el señor Bolaños yo creo que va a ser la base jurídica para que el Tribunal Europeo la tumbe pero al menos la ley de Anistía la va a aprobar el Congreso de los Diputados el Rey Felipe VI la va a tener que firmar ¿qué opina usted que firme el Rey una ley que es abiertamente anticonstitucional? pues mira hay un debate bastante serio yo sé que a las personas no les gusta que lo diga pero cuando que yo lo diga pero el Rey yo creo que algo más podría hacer es decir leyendo la Constitución todos los argumentarios de todos los periodistas de Cámara de Monárquicos te dicen siempre que el Rey no puede hacer más pero nosotros en el ATU Informar Radio y creo que en esta casa también han estado algunos expertos catedráticos en Derecho Constitucional te cuentan que leyendo la Constitución algo se puede hacer porque ¿qué pasa si Sánchez aproba una ley que va directamente contra la monarquía parlamentaria o que va contra nuestro Estado de Derecho o que va contra nuestra Constitución donde se recoge la independencia de poderes como el caso de la Ley de Anistía? yo creo que el Rey aunque es cierto que tiene un papel neutral un papel de árbitro también es jefe de las Fuerzas Armadas y también puede decir sobre todo cuando ha sido humillado por Sánchez porque lo usó aquel lunes que culminaba esos cinco días de reflexión para hacer creer a toda la opinión pública de que se iba y yo creo que el Rey hijo le falta un poquito de valentía y de Gallardía respecto a lo que habría hecho el Rey Emérito que hay muchas cosas reprobables que ha hecho obviamente que yo no sé y ahí están las investigaciones y tal aunque es cierto que no está condenado con lo cual debería venir aquí vivir con tranquilidad y no haber sido salido no haber tenido que irse al exilio como quien dice pero ahí tiene mucho que ver la Reina Leticia y la Reina Leticia tiene mucha ascendencia mucha relación con Pedro Sánchez y tiene mucho feeling y también ella ejerce de asesora del Rey y también le ha recomendado que no se meta en este lío político y que es su papel el de ser neutral yo insisto leyendo la Constitución hemos entrevistado a Catedrático de Derecho Constitucional que piensan que el Rey podría hacer algo más pues vamos a seguir amigos porque lógicamente lo que está pasando es que cada día Sánchez y Begoña Begoña y Sánchez están más acorralados y vean esta noticia que dice que hazte oír solicitará al juez las cuentas bancarias de Begoña Gómez dentro y fuera de España por fin lo decíamos por fin porque no se han solicitado las cuentas bancarias se han solicitado que se retiene el pasaporte se han solicitado los teléfonos de Begoña Gómez los teléfonos de Aldama se han solicitado muchas cosas pero por qué no solicitaban las cuentas bancarias y la declaración de la renta de la señora Begoña Gómez a ver si tiene relación lo que declara con lo que tienen las cuentas bancarias tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo buenas noches don Sergi ¿cómo está usted? lo hemos pillado a ver parece que no nos oye a ver compañeros cuando lo tengáis me avisáis ¿qué opina de esto? a ver yo no creo que sean tantos de dejar rastro de las cuentas bancarias aquí hay más de 30 vuelos en Falcon a la República Dominicana ella tiene muy buena relación con determinados empresarios y empresarias que van mucho a la República Dominicana ella ha estado ahí ¿por qué viajaba tanto ella a la República Dominicana? eso es lo que hay que preguntar ¿por qué hay tantos socialistas? ¿por qué está Bono ahí? ¿por qué está yendo mucho más Helena Álvarez la administra de FOMETO ¿por qué le llaman la lavadora del dinero negro a la República Dominicana? es decir hay más de 30 vuelos en Falcon que Moncloa no quiere decirnos quién iba en esos vuelos al ser la primera dama la mujer del presidente del gobierno es muy probable que ella estuviese en esos vuelos que no tengo las pruebas pero es cierto que tiene mucha relación y que hay muchos socialistas que se han forrado el patrimonio de Bono no se corresponde con su sueldo oficial como ministro de defensa y como expresidente de Castilla y La Mancha ¿qué está pasando en Castilla y en España? ¿qué está pasando con República Dominicana? ¿qué acuerdos tienen con Venezuela? por ejemplo ¿qué habían las maletas de Delci? es decir ¿qué pinta Zapatero en toda esta historia? porque aquí el que mueve todos los hilos al final todo empieza y acaba con Zapatero y él tiene las claves y ves como hay consultoras de asuntos públicos que están metidos en este asunto como era una consultora la que presentaba a los empresarios a Begoña luego Begoña intercedía por ellos luego hay un tipo llamado David Cierco que ahora trabaja la consultora de Pepe Blanco que es la clave de todo que era el antiguo responsable de Red.es del ente público que es quien idea que Begoña Gómez haga esas cartas de recomendación en favor de ese empresario docense el señor Barrabés y esas cartas de recomendación son las que por el criterio subjetivo que había decidido una mesa técnica se impone a empresas que eran mucho mejor cualitativa y cuantitativamente y este David Cierco curiosamente se va le deja el marrón a un nuevo responsable que tiene que firmar porque eso viene de una mesa técnica y acaba trabajando la consultora de Pepiño Blanco pues ya lo tenemos amigos Pepiño que está también siempre de ese trío calavera Pepiño Bono y señor Monatinos tenemos ya a nuestro querido Sergi Fidalgo buenas noches don Sergi ¿cómo está usted? muy buenas noches encantado de estar con todos vosotros con tanto luchador por la libertad don Sergi ¿qué opina usted de que bueno primero le voy a hacer la pregunta de millón 36 días ocultando Pedro Sánchez que su mujer está imputada eso quiere decir que nuestra salud democrática es muy pobre ¿no? lo que indica es que el enamorado no estaba tan enamorado que me imagino lo que estaba haciendo era preparar su defensa porque si no esto es lo que demuestra que no se ha engañado a todos por tanto si tú lo has dicho si una usted lo ha dicho si España tuviera una salud democrática fuerte tendría que dimitir pero obviamente no lo va a hacer porque mientras esté aliado con lo peor de España va a poder aguantar en la Moncloa una cosa importante es que hoy Asteoir ha pedido directamente las cuentas bancarias de Begoña Gómez dentro y fuera de España ¿esas cuentas bancarias pueden ser determinantes o presuntamente como decía el señor Negri ese dinero ya se ha lavado en otros lugares? Bueno Javier es una persona que sabe mucho con lo cual yo no lo voy a llevar no voy a ser yo quien le enmiende la plana más bien al contrario o sea yo sí que creo que posiblemente si al final hay algo ahí por supuesto que no habrá un duro en esas cuentas por supuesto que no habrá un duro porque a ver me imagino que cuando alguien presuntamente hace algo indebido ya es lo suficientemente inteligente como para ir dos pasos por delante por lo tanto me parece muy bien que Asteoir haga esta acción está muy bien que la sociedad civil se implique y pide explicaciones por lo tanto todo mi apoyo pero yo creo que realmente el resultado práctico va a ser muy escaso porque si hubiera algo no va a estar ahí Y una última pregunta después de ver a Pedro Sánchez pues más que hablar o decir podemos decir casi que rebundaba en el Parlamento Español diciendo que si el fango que si la ultraderecha que si la ultraderecha que si el fango y los bulos usted ¿qué pensaba cuando oía eso? o sea hoy por la mañana se levanta pone la radio la televisión y escucha a Sánchez decir utilizar ese lenguaje obsceno un lenguaje que es una auténtica violación a la verdad ¿no? A ver estamos hablando contigo con Javier es que vosotros habéis padecido tanto las acciones digamos de presión y de intentar destrozar el buen nombre por parte del Sánchez y sus aliados vosotros que estáis ahí que realmente lo habéis sufrido cada día y que cada día tenéis que aguantarlo ¿cómo podéis decir? pues bueno ¿qué vais a pensar? pues que el fango es él el fango es Sánchez el fango es no contestar las preguntas fango es que está ahí Pachi López y no quiere contestar según qué medios porque no le da la gana lo que padecéis cada día los medios que en Madrid dais la cara y defendéis la unidad nacional y defendéis nuestros derechos por lo tanto pues claro que es un personaje siniestro y yo pues felicito Javier te felicito a ti espero que tanto EDA como Informa como Instituto Televisión siga con su lucha porque nos hacéis mucha falta pues don Sergi Fidalgo un fuerte abrazo y el catalán también bueno pero bueno que no falte que no falte que no falte pues muchas gracias y seguiremos y lo conseguiremos un fuerte abrazo cuídese mucho vamos a seguir y vamos a seguir con esta noticia que dice Interior Defensa Correos los contratos millonarios del gobierno de Sánchez al gurú de Begoña Gómez bueno este señor Barrabés de facturar 57.000 euros con el gobierno del Partido Popular de contratos públicos a 20 millones eso sí que es un gurú ¿no? Sí además yo conozco a algún amigo que ha intentado hacer negocios con él y se dio cuenta que era un fantoche era un tipo que presumía mucho yo conozco a no sé quién yo te puedo abrir la puerta no sé dónde un tipo que se mueve dentro del gobierno dentro del poder y el tema es que sus productos eran realmente malos oye tú tienes un producto tienes contactos y encima ganas licitaciones públicas al menos hazlo bien en este caso no era el tipo y su consejera era Begoña Gómez aquí la clave es si era por amor al arte por la amistad o si había luego una contraprestación que eso es lo que no sabemos eso es lo que se tiene que investigar es decir Begoña Gómez ¿por qué hacía esto? ¿por qué quería premiar a Barrabés y a otros empresarios y no a otros? ¿por qué estaba obsesionada en llegar a las cámaras empresariales por ejemplo en Cataluña a Fomén de Trebal ahí con con Gibre y pedirle que le presentase a más empresarios es decir ¿por qué esa obsesión esa voracidad por conocer gente? ¿era por amor al arte? ¿por qué se mete a trabajar en distintas empresas para llegar a África e intentar traer aquí alumnos africanos y hacer negociantes raros? es decir esa es la historia ¿qué tiene Israel con el tema de Pegasus? ¿qué tiene Marruecos para que Sánchez se haya comportado de forma tan extraña? eso es lo que hay que averiguar pero a mí lo que me preocupa insisto que a pesar de todo lo que está cayendo a pesar de estos escándalos hay millones de españoles que todavía votan a Pedro Sánchez pues vamos con otra noticia que es otro escándalo porque dice que el juez de Coldo apunta a una actividad ilegal de dos altos cargos de Puente y Montero y requiere sus correos estamos hablando que el juez que investiga la trama Coldo ha oficiado a la Guardia Civil para que recabe todos los correos corporativos del subsecretario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible Jesús Manuel Fernández García y del actual director general de presupuestos en el Ministerio de Hacienda Javier Sánchez Frente Fría ante los indicios de una actividad ilegal relacionada con los contratos de emergencia en la pandemia el último documental decía que en el cual ha tenido acceso Vox Populi pone el foco en la que fuera ministro de transporte durante la licitación de los contratos de mascarillas José Luis Ábalos y también sobre una serie de altos cargos de su departamento que habrían mediado para adjudicar las licitaciones a soluciones de gestión pues ahí tenemos amigos otra más es que claro una cosa es el caso Begoña Gómez otro el caso mascarillas el caso mascarillas que supuestamente está Coldo está Lama tiene que dentro de un poco imputar al señor Ábalos porque ya lo hemos visto que claramente Coldo ha dicho que él todos los contratos que firmaba y todas las operaciones se las comunicaba al señor Ábalos luego está también el señor Illa con 2.500 millones de contratos en mascarillas también que se lo dio a sus amigos del pueblo el señor Torres el señor Marlaska la señora Montero que fue la que gestionó todos los contratos desde Hacienda se hacían los contratos precisamente es que está todo el gobierno implicado y aquí no dimite ni Dios y en cambio hoy Paco Camp se ha absuelto de todas sus causas por 3 trajes esa es la diferencia o sea un tipo le quita la libertad valenciana lo obligan a dimitir y tenemos una presidenta del congreso cuando era presidenta del gobierno de Baleares metió hasta la cocina toda la trama Coldo tenemos a un expresidente de Canarias ahora ministro de política territorial que permitió que la trama Coldo se forrase en Canarias tenemos a Marlaska tenemos una serie de ministros y políticos en activo del PSOE rodeados de mierda y de corrupción hasta las trancas que tienen que ser los juzgados los que ya investiguen y condenen pero la sospecha está ahí pero Salvador Illa con todo lo que hizo durante la pandemia regando a sus amiguetes con contratos que no estaban justificados dando a las empresas que no tenían experiencia en asuntos sanitarios pues arrasan en Cataluña entonces eso es lo que a mí me empieza a preocupar que qué está pasando en España para que muchos millones de españoles perdonen este tipo de asuntos y se crean la cantinela de la ultraderecha de la máquina del fango cuando el bulo es Moncloa cuando la máquina del fango es la sexta o televisión española y todos los que han negado hasta la saciedad que Begoña Gómez estaba imputada a esos medios los va a inhabilitar esos medios que difunden bulo qué va a hacer Sánchez con ellos pues amigos ahí tenemos las palabras de nuestro invitado pero mientras tanto vamos a darle un consejo a todos ustedes a todas aquellas personas que tienen artrosis en la mano tenemos la solución definitiva a esos dolores existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax cuanti nanotec en sesiones de 20 minutos dan masajes vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuanti nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología llama ahora al 900 700 30 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis todo el mundo que llame de parte del mundo al rojo o del distrito tv amigos tiene un descuento especial y di adiós al dolor de manos de la artrosis y amigos no vamos a publicidad no vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de las claves de los documentos del caso Begoña Gómez todas las claves y si Begoña Gómez va a ir para adelante o va a salir de este proceso judicial después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Phoenix aplicaciones a la actividad la actividad a la actividad su dislike demiex absos ades ¡Gracias!